La lluvia paró y brilla la luna llena No me gritas porque todo está a nuestro favor Las dudas de ayer que se vayan a hacer puñetas Al viento lo gritaré Todo está a nuestro favor Levantate del sofá que quiero bailar al ritmo de esta canción Y sirve una copa más para celebrar que todo irá mejor Lo que quieras será, pide cortes a boca Y te lo conseguiré Todo está a nuestro favor Todo está a nuestro favor Levantate del sofá que quiero bailar al ritmo de esta canción Y sirve una copa más para celebrar que todo irá mejor Es hora de olvidar todos los problemas La mala racha se fue Todo está a nuestro favor Una vez más lo diré Todo está a nuestro favor Y otra vez más lo diré Y otra vez más lo diré Todo está a nuestro favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!